Pero ya no me hace, o sea, no me río No te río, ¿de qué? Ay, puta madre, porque soy capaz de verlo Mira, ve, por ejemplo, aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué te ríes y yo jugando? O sea, pendejo ¿Cómo se va a reír de esto? Yo me reí por jugar, no por el vídeo Yo me reí por jugar, no por el vídeo